¿Qué es el fiscal Federico Delgado? 60 grados. Federico, gusto tenerte acá. Placer venir, gracias. Yo dije al comienzo que vos habías tenido acceso preliminar a la denuncia de Mario Cafiero diciendo cuidado con los fondos de Santa Cruz, el reclamo de los Eskenazi o del fondo Barford con los Eskenazi detrás en New York, porque todo eso puede haberse originado en un fraude y por lo tanto el reclamo puede caerse. Lo tuyo fue, como en otros tantos casos, una investigación preliminar que después se sortea y va a un fiscal y a un juez que se encargan del tema, si es que se encargan. ¿Qué impresión te causó la primera imagen que tuviste de los hechos? La primera imagen que nos causó fue sorpresa por la mañobra que describía Mario Cafiero. Hicimos dos o tres diligencias para chequear la verosimilitud, como decías vos antes, de toda esa trama, de toda esa narración bastante compleja que había hecho Mario Cafiero. Tenía color y el trabajo nuestro a veces cuando hacemos trabajos preliminares es ver si las cosas tienen color o no tienen color. Si tienen color las mandamos a un juez, hay un procedimiento, un sorteo y le tocó a Rafecas. Tenía color y era básicamente lo que ahora yo me enteré por los diarios, toda esta trama del juicio que está por ocurrir en Nueva York y toda esta maniobra de transferencia de acciones es básicamente lo que nos contó Cafiero. Bueno, vos tenés muchos temas entre manos. El más rimbombante hoy, el más llamativo, que es un tema de escala poco habitual porque es regional. Sí, no sabemos. Es Odebrecht. Creo que tengo la impresión de que hay mucha confusión respecto de lo que puede hacer la Argentina, de cuáles son los instrumentos que tienen ustedes, jueces y fiscales, para analizar este tema, cuál es la competencia del Ejecutivo en esta materia, cuál es la competencia de la Justicia. Me gustaría que en esta charla pudiéramos esclarecer un poquito todo esto. Bien, tratemos. Yo diría que hay dos grandes dimensiones. Una es hacia atrás y otra es hacia adelante. Hacia atrás es todo lo que tiene que ver con el Código Penal, que son los comportamientos que Odebrecht reconoció, que podrían ser delitos y que ofreció colaboración. Y de todo esto se remonta, todos conocemos la historia, porque la SEC, que es una especie de Vaticano para el capitalismo... Que es la Comisión Nacional de Valores de la Bolsa de Nueva York, para decirlo. De Nueva York, digamos, fue quien descubrió las trapizondas de Odebrecht. Odebrecht reconoció su responsabilidad, indemnizó lo que tenía que indemnizar y se comprometió a ir por el mundo contando sus pecados. Llegó a la Argentina, contó sus pecados, entonces para atrás son cosas que tiene que resolver el sistema judicial. Ahora, hacia adelante... Odebrecht dijo, Marcelo Odebrecht, nosotros conseguimos contratos en la Argentina por 35 millones de dólares. Exactamente, porque Odebrecht lo que hizo fue exportar un sistema informalmente institucionalizado para conseguir contratos de obra pública a través de sobornos. Lo hizo en Brasil, lo hizo en Perú, en Colombia, en Dominicana, en Ecuador, en Argentina, etc. Ahora, Odebrecht no deja de ser una empresa multinacional que, como tal, quiere seguir trabajando y ganando dinero. Entonces tiene un problema hacia adelante, tiene que resolver cómo sigue su relación con el Estado argentino. Y esa es una competencia del Ejecutivo, porque la Argentina tiene un registro, una lista de empresas que pueden contratar. Y para entrar en esa lista hay que cumplir también los requisitos. Y ese problema es un problema que tiene que resolver el presidente Macri, eventualmente con el Congreso. Ahora te hago una pregunta. Margarita Stolviser dice, si Odebrecht dice que estos tres grandes contratos, vamos a mencionarlo, uno es la expansión del gasoducto del sur, el otro es una gran planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, que la hace AISA, que es el que estás investigando vos centralmente. Y después el soterramiento del Sarmiento. Estos tres contratos, pagué coimas para conseguirlo. Bueno, ella dice, bueno, habría que suspenderselo ya. ¿A vos te parece razonable o no es tu competencia? No, no es mi competencia, pero es lo que tiene que resolver el Ejecutivo. Por eso están, me imagino que por ese andar nivel transcurren gran parte de las negociaciones que está haciendo el Poder Ejecutivo. A ver si esto se puede enderezar o no. O no, tal cual. Muy bien, volvamos a lo penal. Lo penal es otra cosa. Ahí también yo haría dos grandes distinciones. Lo primero que me parece que estamos olvidando es que en la Argentina tenemos una ley y un código y hay cosas que podemos hacer. Explícalo bien eso. Porque estamos todos esperando... Pero esto no solo en esto, Federico. Me parece que nosotros con los diarios estamos desayunándonos toda la mañana desde hace cuatro, cinco, seis años, básicamente, con una gran novela policial. Exactamente. Después decimos, ¿cómo es que no va nadie preso? Entonces me gustaría que cuentes un poco los límites de un fiscal frente a toda esa masa de información. Acá tenemos dos grandes ventajas y muchos problemas. Las grandes ventajas que tenemos es que hay una empresa que reconoce que cometió delitos. El modo en que cometió delitos es un modo que está en los sitios oficiales del Ministerio Público de Brasil y la justicia brasileña. O sea que tenemos casi la envoltura y el envase. Tenemos que ponerlo acá y ubicar las piezas. Entonces, por ahí no hace falta tanto que venga información desde Brasil que nos facilitaría mucho las cosas. Pero ya hay mucho trabajo que podemos hacer acá porque acá se firmaron los contratos, acá se pagaron las coimas, acá se inflaron los precios. Los actores son básicamente los mismos y tenemos también algo a favor. Ya sabemos, porque incluso no lo digo yo, hay expedientes judiciales que así lo acreditan, que el Estado se tomó por un grupo de personas con fines particulares. O para hacer negocios, si lo queremos decir, en el lenguaje un poco más llano. Entonces, en Argentina lo que podemos hacer, por empezar, es el trabajo que tenemos que hacer como sistema judicial. ¿Qué es? Con lo que tenemos, con las pruebas que tenemos, con los acontecimientos que pasaron acá, reconstruir los hechos. ¿Qué problema tenemos? Tenemos dos. El primero que es estructural de la Argentina y es que la verdad histórica y la verdad judicial se llevan mal. A ver. La verdad histórica, uno puede pensarla como un proceso en el que las necesidades de políticas públicas para satisfacer demandas, como por ejemplo el agua potable, tener más energía, tener mejores trenes, eran reales. Y también la verdad histórica nos revela que esas necesidades se tomaron como un objetivo para, además de intentar hacer obras, de paso a hacer negocios. La verdad judicial no siempre coincide con esa verdad histórica. Y es un problema grande que tenemos, estructural, y que tenemos que resolver de alguna manera los argentinos. ¿Qué es lo que está haciendo Brasil un poco? Ahora, en cuanto a la... Deténete un poquito ahí. Sí. Para tratar de acercar la verdad histórica, lo que pasó realmente con la narración judicial que hay en un expediente. Bien. ¿Los brasileños tienen instrumentos que vos no tenés? ¿O es otro problema? Hay un poco de todo. Me parece que el problema más grande que hay es un problema de profesionalización de la burocracia judicial brasileña, y en general de la burocracia brasileña y la burocracia argentina. A ver cómo es. Me parece que nosotros tenemos terribles déficits de capacitación a nivel de empleados y funcionarios. Terribles. Tremendos. Tenemos un gran atraso cultural en el modo que nos acercamos a los conflictos. Espera, porque normalmente uno le atribuye el límite a la corrupción judicial. Claro. No es solo corrupción. Que existe. La corrupción judicial existe. La coima, el amiguismo, yo no voy a descubrir nada con eso. Pero además hay profundos y gravísimos problemas culturales en lo que tiene que ver con la forma en que se hace, con la hechura de la justicia, con la forma en que se hacen sentencias. Digamos, que tiene que ver básicamente con que en plena revolución tecnológica nosotros todavía mandamos telegramas. Digamos, para tirar un ejemplo sencillo. ¿Brasil tiene herramientas que no tenemos nosotros? Sí, tiene algunas. Porque Brasil también, y es un problema más de madurez institucional, cuando salta el escándalo Odebrecht, Brasil toma una decisión que nosotros aún no tomamos. Que dijeron, nos vamos a hacer cargo de este problema y lo vamos a procesar de algún modo. Entonces hicieron algunas reformas legales que les permitieron adecuarse, preparar las condiciones para recibir semejante cantidad de información que además iba a atravesar a todo el sistema político brasileño. Ellos tomaron esa decisión y en función de esa decisión tomaron algunas decisiones legislativas, otras políticas y otras judiciales. ¿Qué no tenemos nosotros? Esta es la terrible pregunta. Si va a venir información o no va a venir. Nosotros nunca vamos a poder hacer en la Argentina un acuerdo como el que hizo Odebrecht con Brasil. Sencillamente porque nosotros, aunque aparezca una ironía, en nuestro artículo 2 del Código Penal dice que en este país hay que investigar todos los delitos que se cometen hasta las últimas consecuencias. Nosotros no podemos elegir qué investigar o qué no, porque es un rasgo del sistema jurídico continental que lo importamos de Francia y que, digamos, nos ponemos una vara muy alta. O sea, vos ves que es muy difícil que alguien diga, yo te voy a contar cómo fue este negocio, pero a mí aliviame la pena. Se puede aliviar la pena, pero lo que pasó en Brasil es que algunos los eximen de pena. ¿Y eso lo ves imposible por el marco general del derecho penal argentino? Salvo que cambiemos un artículo del Código Penal. Cambiamos una ley en 24 horas hace nada, dos semanas, digamos, se puede hacer, pero hoy con lo que está acá vigente hay que cambiar un artículo del Código Penal. Entonces eso va a ser muy difícil hacer algo semejante a lo que pasó en Brasil, digamos. Pero además de, sacando ese problema que es la variable externa, o la variable exógena, digamos, nosotros tenemos ya un montón de información para ir procesando y tenemos algunos indicios que nos permitirían avanzar como Estado Nacional, perdón si me sale un rasgo un poco nacionalista, pero me parece que si el Estado Nacional, que tiene el monopolio jurídico legítimo de la fuerza, no puede juzgar un delito que se cometió hace 10 años, no tiene capacidad para reunir información, para cruzar datos, para establecer que los mismos actores, en circunstancias parecidas, los mismos intermediarios hicieron con plata pública obras por la mitad, no podemos reconstruir eso como verdad histórica, que sea compatible con la verdad judicial, y tenemos un problema gravísimo, pero gravísimo como Estado. Y eso es lo que más me alarma. A vos la semana pasada te dieron la posibilidad de conectar cosas que estaban desconectadas, porque digamos que acá no hay tres contratos solamente, sino que son tres causas con tres jueces y tres fiscales. Una de las grandes tragedias de Argentina es que fragmentamos las historias. Vos podés ver una foto mía de cuando tenía 10 años, y vas a decir, era así, el pibe era muy lindo, feo, morocho, rubio, pero no ves nunca el álbum. Y yo tengo una foto, y otra persona tiene otra foto, y otra foto... ¿Pero eso es así porque el código de procedimientos te lo impide, o el sistema trata de no ver el álbum? Yo diría que es un problema cultural, porque el código permite ver álbumes, las leyes permiten ver películas, pero hay una sedimentación institucional y una forma de acercarse al objeto de estudio que nos lleva a ver fotos. Y las fotos son siempre incompletas, y lo que es incompleto nunca permite reconstruir holísticamente todo. ¿Qué podés hacer desde el viernes que no podías hacer hasta el viernes? Y no podíamos acceder, básicamente nosotros, las obras del gasoducto, la del Sarmiento y la de la planta potabilizadora, tenían los mismos actores, una época temporal similar, los mismos intermediarios, o sea, de las mismas empresas, pero no podíamos ver todo junto, no podíamos ver los tres contratos a la vez, no podíamos cruzar mails de los tres computadores, de los tres servidores. En principio ahora hemos dado un paso que es alentador, al menos los jueces han permitido este nuevo abordaje a un objeto de estudio que es el caso. Vamos a ver cómo sale, pero en principio es interesante haber planteado y haber tenido suerte con que podamos poder tratar de construir toda la película más allá de los fragmentos de los expedientes. Hay algo que creo que vos te referiste en alguna entrevista en las últimas semanas que sucedió tan llamativo que el Secretario de Obras Públicas tire detrás del muro de un convento 10 millones de dólares. ¿No tendrá que ver con todo esto? Es una pregunta obvia, ¿no? Bueno, nosotros estamos trabajando porque justamente tratamos de cruzar datos. López era un hombre central en toda la década kirchnerista y manejaba dineros públicos y sus teléfonos y sus registros de entradas nos tienen vínculos con todo este entramado de empresas. Incluso, si nosotros empezamos a chequear algunos vuelos que hizo López, algunos vuelos en helicóptero, otros vuelos en avión, vemos que esa fecha 16 de junio que fue el día del Revolución de los Bolsos, podría tener al menos una relación de guión de cine por ahora con todo este entramado. Después de ese guión de cine hay que reducir el nivel de abstracción y convertirlo en un caso judicial. Pero en principio uno puede pensar que hay una gran película, pero que no estamos descubriendo nada nuevo. Hay una figura que está apareciendo en todos lados, fue tapa de la revista Noticias, Jorge Rodríguez, Corcho Rodríguez. ¿Cómo lo tenés ubicado en esta trámite? Nosotros lo teníamos ubicado como una de las personas que asiduamente tenía relación de mensaje de texto en aquel momento con el señor López y que era una visita asidua al Ministerio, a la Secretaría de Obras Públicas y que además tenía relaciones con la gente de Odebrecht como una especie de intermediario. ¿No llegan muy tarde los allanamientos? ¿Uno ve allanar o no, Odebrecht? Brutalmente tarde. Brutalmente tarde. Nosotros estamos leyendo en la prensa brasileña hace por lo menos dos, tres años. Brutalmente tarde. Brutalmente tarde. ¿Y eso por qué? Yo creo que hay una mezcla. Hay una cosa que es a favor de la justicia, es que Odebrecht se conoció acá, que era el lavallato, digamos, hace relativamente poco tiempo. Entonces hay muchos expedientes que esta nueva lente permite verlos de otra manera. Pero después tiene que ver con la propia dinámica de la Argentina al acercarse a los casos complejos, que muchas veces no se sabe qué hacer. Entonces, secuestrar un servidor, que el mundo hace 10 o 15 años que funciona con las redes, con internet. Todavía es un fenómeno relativamente nuevo en la justicia. Si vos hacés un chequeo mínimo, vas a ver que son muy pocos juzgados los que tratan de secuestrar esas cosas o trabajar con ese tipo de información. Seguimos con los testigos, con los documentos, con las actas. Yo por eso enfatizo mucho el tema de la profesionalización. Porque cosas que parecen obvias para cualquier chico de 14, 15 años, 16 años, en el sistema judicial son novedosas, brutalmente novedosas. Federico Delgado, nos transmite la ansiedad que tenemos todos frente a casos muy significativos de corrupción donde un poco tenemos las más donsatadas por el sistema, otro poco por nuestra falta de pericia. Muchas gracias, Federico. Un gusto haberte tenido acá.